Quiero pedirle que ore conmigo, hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios Y algo que oraba antes de empezar, antes de tomar este lugar Señor sé tú hablando a tu iglesia, sé tú impartiendo una palabra Le quiero decir algo, si usted está aquí es porque Dios quiere darle algo Nadie de aquí va a salir con las manos vacías, mucho menos aquellos que la levantan y lo reciben, amén Oremos Padre en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra esta mañana Señor Te pedimos que seas tú en medio de este servicio, que seas tú a través de la palabra Señor Que seas tú Señor restaurando vidas, que seas tú haciendo milagros Señor Yo te pido que nadie salga igual que como ha venido Señor Aquel que viene con cargas, suelta sus cargas delante de tu presencia Aquel que viene en enfermedad sale sano en el nombre de Jesús Aquel que viene en depresión Señor tú le fortaleces Tú aviva su fe en esta hora y renueva su esperanza Señor pongo en tus manos este tiempo, sé tú Tomando control Padre lo pedimos y lo recibimos En el nombre de Jesús, amén Amén, amén Pueden tomar su asiento Hoy es el primer domingo del año hermanos El primer domingo del año 2022 usted está en el mejor lugar que se pudiera encontrar en este día En la casa de Dios y qué mejor que comenzar este año declarando esa promesa maravillosa Que se encuentra en Salmos 23 versículo 1 que muy seguramente usted conoce de memoria Pero se titula Jehová es mi pastor Qué maravilloso poder pensar que vamos a caminar este año 2022 de la mano de nuestro pastor Y dice esta escritura Jehová es mi pastor nada me faltará Qué oportuno no lo cree Qué oportuno estar comenzando un año en el que podemos declarar Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Ese es en la escritura, es el texto base de esta reflexión, de esta enseñanza Hermanos pero yo sé que Dios tiene algo importante que revelarle Y para muchos sé que el inicio de un año representa muchas cosas Muchas de las veces hacemos planes y propósitos pero después de lo que hemos estado viviendo Creo que ya muchas de las veces ya como que no hacemos tantos planes y tantos propósitos Ya nada más estamos como expectando como Dios se va a mover en nuestra vida Porque sabemos que el año trae cosas Que el año no viene vacío Sabemos que el año viene con algo Pero yo quiero decirle amado en esta hora estoy aquí para recordarle Este año 2022 Dios mismo va a estar allí para guardarte Porque hay que entender las funciones del pastor El pastor guarda, el pastor guía, el pastor apacienta las ovejas Yo estoy aquí para decirte Dios te va a guardar, Él te va a pastorear Si tú permites que Él sea tu pastor en este año Te puedo garantizar una cosa, Él va a cuidar de ti Él va a cuidar de ti, Él te va a guardar Salmos 23 versículo 4 dice Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Yo no sé si está despierto ma pero yo digo que con esa palabra tuviéramos No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Venga lo que venga amados Traiga lo que traiga el 2022 Usted tiene que caminar seguro Usted tiene que caminar sin temor Se pronostican situaciones difíciles en el área de las finanzas Se pronostican situaciones difíciles en el área de la enfermedad Pero amado tú y yo que hoy estamos escuchando esto También se pronostica que vamos a vivir un año diferente Yo pronostico que vamos a vivir un año sin temor Un año confiando en Dios En dependencia de Él, Él cuidará de ti Escúchame amado Tal vez solo estoy aquí en este lugar para decirte Él cuidará de ti Anita pero el COVID Y el Omicron Y las mutantes ¿Sabe lo que Dios me decía? Mira Ustedes no se preocupen Así como mutan las enfermedades Los hijos de Dios también están mutando constantemente Porque mutar se refiere a un cambio Y tú y yo hemos de cambiar De ser personas que caminábamos en temor A cambiar Vamos a mutar a personas que caminan sin temor De ser personas que se intimidaban por las noticias Ahora vamos a ser aquellos que intimidan Que intimidan al enemigo Tiene que haber un cambio aquí Tiene que haber una mutación también En el pueblo de Dios También nosotros no solo tú COVID cambias Si es necesario cambiamos Y empezamos a mutar Y empezamos a hablar diferente Y empezamos a derribar el temor ¿Cuántos de ustedes no? Pueden decir junto conmigo Yo ya me cansé Algunos dicen Oye esta máscara me tiene Y la usamos por sometimiento Por prudencia Pero que le pareciera Que el pueblo de Dios Y no solo esta iglesia Todas las iglesias Nos propusiéramos Pararnos encima del COVID Del Omicron Y decir En el nombre de Jesús Tenemos el poder para vencer Dios cuida de ti Este año 2022 Jehová Será tu pastor Y un pastor cuida Un pastor cuida Recientemente Sabemos que sucedió Una cuestión De unos incendios En algunas ciudades Aquí de Colorado Casi creo que todos supimos A ver levante la mano El que no supo Si alguien no supo Porque de plano No le llegó ni las cenizas Pero la verdad es que Hubo ciudades incendiándose Muy cerca de nosotros Yo te quiero decir algo Porque te lo acabo de decir Jehová es tu pastor Venga lo que venga Así sea un incendio Dice Isaías 43.2 Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Tremenda palabra Isaías 43.2 Son palabras que usted Ve a notar Y aprendérselas de memoria Y si un día le toca Estar en medio de algo así Usted se va a acordar Y va a decir Jehová es mi pastor Y dice la palabra Que aunque pase por el fuego La llama no arderá En mí Estamos hablando Del mismo Dios Que en una ocasión Guardó a tres hombres Que fueron echados A un horno de fuego Dice la Biblia Que fue calentado Siete veces Imagínese usted O sea estaba más caliente De lo normal El fuego y las llamas Estaban más fuertes De lo normal Siete veces Yo no sé cuántos Conocen esta historia Pero el Señor Me la recordaba El día de ayer Porque son tres varones Que se negaron A adorar a un Dios Que no era Jehová Que no era Jehová Nuestro pastor Y dice la Biblia Que el Rey Nabucodonosor En ese tiempo Mandó a hacer Una estatua De oro Y ordenó A todo el pueblo Que se postraran Y adoraran Esa estatua Y todos lo hicieron Dice la Biblia Que todos lo hicieron Menos estos tres Y dice la Biblia Que ellos se negaron Y lo que contestaron Fue lo siguiente En Daniel 3 Versículo 16 Dice Sadrach, Mesach Y Abednego Respondieron Al Rey Nabucodonosor Diciendo No es necesario Que te respondamos Sobre este asunto He aquí Nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos Del horno De fuego ardiendo Ponga atención Fíjese Nada más Estos Estos sí que sabían Quién era su pastor Ellos sabían Que Jehová Era su pastor Y dice Que le respondieron Al Rey Que Ese Dios A quien ellos servían Les podía librar Dice Y de tu mano Oh Rey Todavía le dijeron De ti mismo Nos librará Y el versículo 18 Dice Y si no Sepas Oh Rey Que no serviremos A tus dioses Ni tampoco Adoraremos La estatua Que has levantado Entonces Nabucodonosor Se llenó de ira Y se demudó El aspecto De su rostro Contra Sadrach Mesach Y Abednego Y ordenó Que el horno Se calentase Siete veces Más de lo acostumbrado Y mandó A hombres Muy vigorosos Que tenía En su ejército Que atasen A Sadrach Mesach Y Abednego Para echarlos En el horno De fuego Ardiendo Dice La escritura Hermanos Que esos Que llevaron A estos tres Se quemaron Se quemaron De lo potente Que estaban Las llamas Mas sin embargo Estos tres Fueron Liberados En el versículo 24 Dice Entonces el rey Nabucodonosor Se espantó Y dijo He aquí Yo veo Cuatro varones Sueltos Que se pasean En medio Del fuego Sin sufrir Ningún daño Bueno no Le estoy contando Una película Le estoy contando Un suceso Bíblico Que no recuerda Cuán grande Es el poder De aquel Que te va A cuidar Este año Tú vas A ser Cuidado Por aquel Que tiene El poder De librarte De las llamas Y si Ciertamente El rey Dijo Yo veo Cuatro No veo Tres Y dice Que el cuarto Es semejante Al hijo De los dioses Fue lo que El rey Expresó Quisiera Poder Tener más Tiempo Para profundizar Más en esta Historia Pero el versículo 28 dice Entonces Nabucodonosor Dijo Bendito sea El Dios De ellos De Sadrach Mesach Y Abednego Que envió Su ángel Y libró A sus siervos Que confiaron En él Y que no cumplieron El edicto Del rey Y entregaron Sus cuerpos Antes Que servir Y adorar A otro Dios Que su Dios Hay que ponernos Bien listos Este año Hermanos Este año Tu Dios Tiene que ser Jehová De los ejércitos Tú tienes Que asegurarte De que este año Caminas Tomado De la mano De él Tú tienes Que asegurarte De que ese Que te pastorea Ocupa El primer lugar En tu corazón No sólo Dios Te va a cuidar En este año También te va A guiar Yo no sé Si en alguna ocasión Le haya pasado Que de repente No sabe Qué hacer De repente No sabe Qué decisión Tomar De repente No sabe Por dónde ir Yo le digo En esta hora Un pastor Guía Y Jehová Es mi pastor Por lo tanto Tú tienes Que confiar Que él Te va A guiar En este Año Si hay Decisiones Que tomar Él te va A guiar Para que tomes Las mejores Decisiones Ay Ana Eso me viene Pero bien Este año Tengo que decidir Si me caso O no Este año Tengo que decidir Si vendo Mi casa O no Si compro Mi casa O no Si abro El negocio O no Este año Tengo que tomar Serias Decisiones Gloria a Dios Porque Jehová Es mi pastor Y él Me guiará En el nombre De Jesús Hoy declaro Esta palabra Sobre ti No más Errores No más Errores Dice Salmos 37 23 El Señor Dirige Los pasos Del hombre El Señor Dirige Los pasos Del hombre Y lo pone En el camino Que a él Le agrada Y dice El versículo 24 Aun cuando Caiga No quedará Caído Porque el Señor Lo tiene De la mano Amado Nos conviene Amado Te conviene Te conviene Amada Que quien Te lleve De la mano Este año Sea Jehová Tu pastor Porque no solo Te va a guiar Por donde Tienes que ir Pero te lleva Agarradito De la mano Por si Tropiezas Gloria a Dios Te lleva Agarradito De la mano Por si Tropiezas Proverbios 3 Versículo 5 Dice Fíate De Jehová De todo Tu corazón Y no Te apoyes En tu propia Prudencia Cuántas veces No hacemos Eso Amados Cuántas veces Como que le pedimos A Dios Una confirmación Pero ya cuando Tomamos la decisión Ya cuando hicimos Las cosas Yo creo que Tenemos que Arrepentirnos De eso Y aprender Aprender No te apoyes En tu propia Prudencia En quien Debes de confiar Es en Él De quien debes Depender Es de Él Quien te debe Guiar Es Él Dice el versículo 6 En Proverbios 3 Reconócelo En todos Tus caminos Y Él Enderezará Tus veredas Él se va A asegurar De que vayas Por el camino Correcto Y si te fueras Por un camino Equivocado Él Te va A enderezar Y Él Te va A llevar Por el camino No se gozan Por eso Un año 2022 Más relax Ay Yo siento Un descanso Cuando yo pienso Que Él es El que va A tomar Las decisiones Y no yo Yo siento Un descanso Amado Porque el sabio Es Él El que no se equivoca Es Él Amén Pero así Pero así como Pastor Que te va A cuidar Y te va A guiar También te va A apacentar ¿Cuántos Aquí son Son ovejas De Jehová? Y Jehová Nos apacenta Dice que Jehová Apacenta Sus ovejas Y yo me fui A investigar Un poquito Sobre esta Palabra Y se refiere A dar Pasto A las ovejas Alimentarlas Amado Recibe esta Buena noticia En esta mañana Dios te va A proveer Para todas Tus necesidades Por supuesto Con Jehová Como pastor Que te puede Faltar Nada Te faltará Él te va A proveer Salmos 37 25 Dice lo Siguiente Joven Fui Y he Envejecido Y no he Visto justo Desamparado Ni su Descendencia Que mendigue Pan Oiga Un David Diciendo Han pasado Los años Y jamás Me ha tocado Ver Alguien Que tenga A Dios Como pastor Que le falte Algo Ni a Él Ni a Su Descendencia Ni a Sus hijos Ni a Sus hijos Ni a Los hijos De sus hijos Oiga Porque tu Descendencia Son todas Tus generaciones Que vienen Después de Ti Y aquí Dice Descendencia Y además Hay una Palabra Que nos Confirma En donde Dice que Cuando la Bendición De Dios Te alcanza Alcanza Hasta mil Generaciones Debajo De ti Por lo Tanto Tú puedes Confiar Que tus Generaciones Van a Ser Bendecidas Por Jehová Tu pastor Cuantos Pueden Decir En esta Hora Jehová Es mi Pastor Nada Me faltará Él cuida De mí Él me guía Y Él Provee Para todas Mis necesidades Tú puedes Comenzar El año Con el Pie Derecho Tú puedes Saliendo De aquí O antes De salir Sacudirte Todo temor Toda Inseguridad Toda Incertidumbre Para el Hijo De Dios No hay Incertidumbre Lo que Hay Es fe No Conocemos El futuro No sabemos Lo que Viene Ni cómo Se va A presentar Pero si Sabemos Que mientras Jehová Sea Mi Pastor Nada 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 Me faltará Es un Estilo De vida La traducción Al lenguaje Actual Del Salmo 37 Dice Ni Antes Cuando Era Joven Ni Ahora Que Ya Soy Viejo He Visto Jamás Gente Honrada Viviendo En la Miseria Ni Tampoco Que Sus Hijos Anden Pidiendo Pan Solo Tenemos Hermanos Que Aferrarnos A nuestro Pastor Solo Tenemos Que Asegurarnos De Quien Estamos Tomados De La Mano Mujer Varón Joven En cualquier Etapa De tu Vida Que Tú Te Encuentres Tú Tienes Que Asegurarte Que Jehová Es Tu Pastor Y Que En aguas De Reposo Te Pastorea En aguas De Reposo La palabra Reposo Se refiere A un Estado De Quietud Se Refiere A Descanso Se Refiere A Interrumpir La Actividad Para Recuperarse Del Cansancio Se Refiere A Tranquilidad Se Refiere A Silencio Todo Esto Encontré Cuando Quise Profundizar Un Poquito En La En La Palabra Reposo El Salmo 23 Versículo 12 En Otra Versión Dice Junto A Tranquilas Junto A Tranquilas Aguas Me Conduce Jehová Es Tu Pastor Iglesia Y Junto A Tranquilas Aguas Te Conduce Jehová Es Tu Y A Las Aguas Tranquilas Te Conduce Jehová Es Tu Pastor Y Para Calmar Tu Sed Te Llevará A Tranquilas Aguas Jehová Es Tu Pastor Y Junto A Aguas De Reposo Esto Tiene Un Significado Muy Amplio Quisiéramos Poder Tener Más Tiempo Para Profundizar Pero Quiero Hacerles Una Pregunta Cuántos De Ustedes Han Acampado Alguna Vez Ahí Si Se Emociona Nosotros Nos ha Tocado La Oportunidad De Acampar Y Nos Damos Cuenta Que Hay Gente Que Le Gusta Acampar Al Lado De Un Río En Donde Están Las Corrientes De Agua El Agua Corriente Hay Gente Que Le Gusta Acampar A Un Lado De De Un Lago Hay Gente Que Le Gusta Acapar A Un Lado Del Mar Yo Le Puedo Decir Algo Cuando Hablamos De Aguas De Reposo Nos Nos Referimos A Las Aguas Calmas A Las Aguas Tranquilas En Donde A Través De Ese De Esa Fuente De Esa Agua Calma Tú Puedes Recibir Muchas Cosas O sea Basado En Su Definición Y Partiendo De Todas Las Versiones Que Le He Le 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 Estar Junto Aguas De Reposo Tiene Que Ver Con Tranquilidad Y Hoy El Tema Precisamente Es Junto A Aguas De Reposo En Otras Palabras Quiero Decirte Tú Vas A Tener Un Año Tranquilo Yo Sé Que Esta Es Una Buena Noticia Porque Algunos Han Tenido Un Año Difícil O Dos O Un Tiempo Difícil Pero Cuando Hablamos De Aguas De Reposo Nos Estamos Refiriendo Aguas Tranquilas Y No En El Concepto Material Sino En El Concepto Espiritual Desde La Perspectiva Espiritual Dios Quiere Llevarte Aguas De Reposo En Donde Empieces A Respirar Una Tranquilidad Y Y Tranquilidad Tiene Que Ver Con Esa Calma Esa Serenidad Esa Paz Oiga Que Muchos Como Hijos De Dios A Veces No Experimentamos Muchas Veces Como Hijos De Dios A Veces Somos Los Más Nerviosos Somos Los Más Inestables Somos Los Más Preocupados Pero Que Si Yo Le Digo Mira Jehová Es Tu Pastor Nada Te Faltará Ven A Las Aguas De Reposo Tranquilo Que Les Pareciera Comenzar A Vivir Este Año Tranquilos Oye Pero Que Aquí Pero Que Allá Que No Ve La Noticia Va A Llegar Una Persona Que Te Quiera Sacar De Esa Tranquilidad Siempre Va Llegar Un Negativo Siempre Va Llegar Alguien Que Depende De Otras Cosas Que No Que No Tiene A Jehová En Su Vida Que No Tiene A Dios En Su Vida Y Te Va A Decir Cómo Puedes Estar Tranquilo Cómo Puedes Hablarme De Fe Cómo Puedes Creer Que Todo Va Estar Bien No Estás Viendo La Catástrofe Y Tú Vas A Estar Tranquilo Si Puedes Estar Tranquilo Si Puedes Estar Tranquila Yo Yo Le Quiero Decir Algo Respecto A La Tranquilidad La Tranquilidad Trae Un Sosiego Trae Una Calma Es Es Un Valor Sabe Que Usted Tiene Que A A A Vivir En Tranquilidad Eso Se Ritmo Muy Acelerado Y Se Levanta Uno A Correr Para El Trabajo Y Regresa Y El Correr Y El Correr Para Acá Para Allá Y Hace No Se Identifican Con Este Ritmo De Vida Pero Llega Un Momento En Que No Tenemos A Beces Tranquilidad En Todo Un Día Y Yo Le Quiero Decir Que Las Aguas De Reposo Traen Tranquilidad Y Tiene Mucho Sentido Porque Una Persona Que Está Junto A Aguas De Reposo Donde Está La Presencia De Dios Donde Está Jehová Tu Pastor Que Cuida De Ti Definitivamente Tú Puedes Encontrar Una Plenitud Que Fuera De Ese Lugar No Puedes Sabe Que La Palabra Plenitud Significa El Mejor Estado De Algo Que Si Hoy Yo Le Dijera Que Dios Quiere Llevarte A Vivir En Tu Mejor Estado El Mejor Estado Una Vida Plena Una Vida En Plenitud Es Lo Mejor Que Tú Puedes Estar Es Lo Mejor Que Tú Puedes Pero No Lo Vas A Encontrar Lejos De Las Aguas De Reposo Que Da La Presencia De Dios No Lo Vas A Encontrar Pastor Te Quiere Tener Y Hay Muchas Otras Cosas Fíjese Otro Significado De Las Aguas De Reposo Sería El Silencio Porque Cuando Yo Le Puse El Ejemplo De Acampar Si Usted Acampa A Un Lado De Un Río Usted No Va Estar En Silencio Usted Va Escuchar Las Aguas Corrientes Si Usted Acampa A Un Lado Del Mar Que Va A Escuchar Las Olas Pero Si Usted Acampa A Un Lado En Donde Están Las Aguas Reposo De Reposo Entonces Viene Un Silencio Yo Yo Me Quedé Dije Wow Es Que Es Bien Importante Hermanos Vivimos En Un Mundo Lleno De Ruido Hello Vivimos En Un Mundo Lleno De Ruido Y Si Estoy Hablando Precisamente Del Ruido Ambiental Pero También Me Refiero Al Ruido Que Contamina Tus Pensamientos Lo Que Los Medios El Materialismo La Avaricia Ponen En Tu Mente Y Te Desenfocan Hay Hay Tanto Ruido En Tu Mente En Tu Cabeza Tantos Pensamientos Hablándote Y Diciéndote Y Queriendote Llevar A que Trabajes Más Para que Consigas Más Cuando Lo Que Dios Quiere Es Que Tú Vengas Al Silencio De Las Aguas De Reposo En Donde Puedas Escuchar La Voz De Dios Hermanos Como Hijos De Dios No Sabemos Escuchar La Voz De Dios Oramos Pero Que Hacemos Cuando Oramos Ayúdenme Que Hacemos Cuando Oramos Nos Quejamos Pedimos Abrimos Así El Pergamino De Peticiones Y Luego Ya Se Termina El Tiempo De Oración Y No Le Dimos Ni Un Minuto A Dios En Silencio Para Que Él Nos Hablara Pero Junto A Las Aguas De Reposo Hay Silencio Viene Esa Quietud Ese Silencio Donde No Solo Tú Hablas Pero Donde Él Te Habla Y Tú Escuchas La Voz De Dios Amén Las Aguas De Reposo También Traen A Tu Vida Despreocupación Sean Honestos Cuántos De Ustedes Tienen Al Menos Una Cosa Que Les Preocupa Levanten La Mano No Sean Así Mínimo Una Cosa Nos Preocupa Aunque Puede Haber Muchas Cosas Que Nos Preocupan Pero Que Si Yo Le Dijera Que Cuando Tú Tienes La Revelación Que Jehová Es Tu Pastor Y Que Junto Aguas De Reposo Él Te Pastorea La Preocupación Se Va Entonces Entras En Un Estado De Despreocupación Para Entender La Despreocupación Te Quiero Explicar Primero Que Es La Preocupación Y La Preocupación Suele Asociarse Con La Angustia Fíjese Esto Es Bien Interesante Póngame Mucha Atención La Preocupación Suele Asociarse A La Angustia Y A La Inquietud Que Se Produce Por Algún Motivo O sea Una Persona Preocupada Está En Angustia Está Angustiada Y No Solo Angustiada Pero También Está Inquieta Cosa Que No Tiene Nada Que Ver Con Las Aguas De Reposo Que Dios Nos Quiere Ofrecer Amén La Preocupación También Tiene Que Ver Con Con Algo Que Se Hace Antes O sea Nos Ocupamos Por eso Se Dice Preocupación Nos Ocupamos Desde Antes De Cosas Que Todavía No Llegan Por Ejemplo Tú Todavía No Vas Al Doctor Y Ya Estás Preocupado Pensé Que Se Iban A Reír Porque A Me De Mucha Risa Es Es Que Si Es Cierto No Es Que Me Andra Doliendo Acá Híjole Ya Está Preocupado Todavía Ni Va Al Doctor O Todavía No Le Llegan Los Resultados De Aquellos Exámenes Análisis Que Le Hicieron Y Está Preocupado Todavía No Le Llega La Noticia Y Está Preocupado Nervioso En Angustia Inquieto Pero Que Si Yo Le Dijera Que Cuando Tienen La Revelación Que Jehová Es Tu Pastor Que Junto A Aguas De Reposo Él Te Cuida Él Te Pastorea No Tienes De Que Preocuparte Por Eso Nos Deberíamos De Volver Despreocupados Aparte Que La Palabra Dice En Mateo 6 25 De Nada Sirve Preocuparse Hermano Con que Con que Absorbiera Esto Este Día Y con Eso Se Vaya Su Vida Le Va A Cambiar Mire Mateo 6 25 De Nada Sirve Preocuparse Por Eso Les Digo No Se Preocupen Por Su Vida Que Comerán O Beberán Ni Por Su Cuerpo Cómo Se Vestirán No Tiene La Vida Más Valor Que La Comida Y El Cuerpo Más Que La Ropa Fíjense En Las Aves Del Cielo No Siembran Ni Cosechan Ni Almacenan En Graneros Sin Embargo El Padre Celestial Las Alimenta No Valen Ustedes Mucho Más Que Ellas Porque Te Preocupas Cuando Tienes La Revelación Y Aprendes A Vivir En Las Aguas De Reposo Toda Preocupación Se Va Toda Preocupación Se Va Mateo 6 34 Dice Así Que No Se Preocupen Por Lo Que Pasará Mañana Hello Hello No Se Preocupen Por Lo Que Pasará Mañana Ya Tendrán Tiempo Para Eso Recuerden Que Ya Tenemos Bastante Con Los Problemas De Cada Día Mateo 6 34 Amén De Nada Sirve Preocuparse Es Una De Las Bendiciones Que Viene Por Aprender A Habitar En Las Aguas De Reposo Otra Cosa Que Vas A Tener Cuando Estás Junto A Aguas De Reposo Es Descanso Como Le sonó Esa Palabra Descanso Dios Trae Descanso A su Vida En Esta Hora Dios Trae Descanso A la Iglesia En Esta Hora Dice La Palabra En Mateo 11 28 Venir A mí Todos Los Que Estéis Trabajados Y Cargados Y Yo Los Haré Descansar Y Si se Refiere En Parte Al Cansancio Físico Pero También Al Cansancio Almático Emocional Espiritual A veces Estamos Más Cansados Por Dentro Que Por Fuera A A veces Nuestro Cuerpo Puede Hacer Algo Pero Por Dentro No Podemos Hacer Nada Estamos Cansados Pero Que Si yo Te dijera Hoy Ven a Las Aguas De Reposo Ven Junto A Las Aguas De Reposo Y Recibe Descanso Recibe Descanso Si tú Te Sientes Cansada Cansado Agobiado Otra De Las Bendiciones Maravillosas Por Venir A Las Aguas De Reposo Es Que Encuentras Recuperación Escúchame Todos Estos Conceptos Los Tomé Del Significado De Reposo Y Estamos Hablando De Venir A Vivir Junto A Las Aguas De Reposo Pero Viene Una Recuperación Que Significa Dos Cosas Por Un Lado Recuperar O Que Vuelva A ti Algo Que Era Tuyo Y Que Habías Perdido Eso Es Recuperar Pero También Una Persona Vuelve A Un Estado En El Que Estaba Y Lo Había Perdido Por Alguna Razón O sea Hay Dos Formas De Recuperación Te Lo Voy A Explicar De Otra Forma Cuando Tú Vienes A Las Aguas De Reposo Recuperas Lo Que El Enemigo Te Arrebató Escúchame Por Qué Ana Por Qué A Qué Te Refieres Porque En Las Aguas De Reposo Está La Presencia De Dios Porque En Las Aguas De Reposo Estás Al Lado De Tu Pastor Jehová Es Tu Pastor Y Él Le Va A Quitar Al Enemigo Todo Lo Que Te Había Arrebatado Escúchame Si en Algún Momento Viste Perder Tu Matrimonio Hoy En El Nombre De Jesús Yo Te Digo Hay Esperanza Tú Lo Recuperas Tú Lo Puedes Recuperar Porque Vas A Venir A Las Aguas De Reposo Vas A Venir A Habitar Vas A Acampar Junto A Las Aguas De Reposo En Donde Está La Presencia De Dios Y Recuperas Tu Matrimonio Si A Ti El Enemigo Te Ha Arrebatado A Un Hijo Y Tú Lo Ves En Las Drogas En La Rebeldía Metiéndose De Problema En Problema Hoy Te Digo En El Nombre De Jesús Tú Vas A Recuperar A Tus Hijos Recuperas A Tus Hijos Porque Tus Hijos Ya Le Pertenecen A Dios Dice La Palabra Creen En El Señor Jesucristo Y Serán Salvos Tú Y Toda Tu Casa Hay Alguien Aquí Que Ha Creído Por Favor Testifique Hay Alguien Aquí Que Ha Creído Si Usted Ha Creído Entonces El Paquete Es Completo Toda Su Familia Dice La Palabra Será Salva Toda Su Familia Será Salva Es Promesa De Dios Este Año Recuperas A Tu Familia Este Año Recuperas A Tus Hijos Este Año Recuperas Todo Lo Que El Enemigo Te Haya Arrebatado Así Haya Sido La Salud Este Año Recuperas Tu Salud Ay Ya Nací Es Que He Estado Batallando Tanto Vieras Y Que Las Rodillas Y Que Le Digo Algo Yo Me Compadezco De Las Personas Enfermas Pero Hay Alguien Que Más Allá De La Compasión Tiene El Poder Tiene El Poder Para Sanar Solo Ven Junto A Las Aguas De Reposo Solo Busca Aquel Que Te Quiere Pastorear Vas A Recuperar La Salud Vas A Recuperar Ese Negocio Alguien Aquí Dios Me Está Poniendo Esto Yo No Lo Traigo En Mis Notas Alguien Perdió Un Negocio Yo Te Digo Lo Vas A Recuperar Porque Jehová Es Tu Pastor De Eso Se Encarga Él De Eso Se Encarga Él Pero Además Este Año Tú Te Recuperas Mire Yo Le Hablé Acerca De Recuperar Algo Que Perdiste Pero Ahora Quiero Hablarte De Que Muchas Veces Caemos En Cosas Que Ya Habíamos Superado Muchas Veces El Enemigo Nos Vence La Tentación Nos Vence Si Tú Caíste En Alguna Tentación Quizás Te Estás Sintiendo Indigno Pero Hoy Te Digo Inicias Este Año Con La Mirada En Alto Porque Jehová Tu Pastor Te Apacienta Junto A Aguas De Reposo Y Tú Te Recuperas Tú Puedes Recuperarte De Esa Caída Dice La Palabra En Proverbios 24 16 Porque Siete Veces Cae El Justo Y Vuelve A Levantarse Yo Puedo Sentir A una Persona Aquí Con Desesperanza Siente Como Que No Tiene Motivación Para Su Vida Como Que No Le Ha Encontrado Propósito Sentido A Su Vida Pero Yo Te Digo En Esta Hora Tú Vas A Recuperarte Tú Te Vas A Recuperar Dice La Traducción Al Lenguaje Actual No Importa Cuántas Veces Caiga Siempre Se Levantará Siempre Se Levantará Siempre Se Levantará Porque Se Va A A Segurar De Estar Junto A Las Aguas De Reposo Que Lo Alimentan Porque En Las Aguas De Reposo El Pastor Da De Beber A Las Ovejas Escúchame Con Esto Voy A Terminar El Pastor En Las Aguas De Reposo Da De Beber A Las Ovejas Es Es Lugar Propicio Para Saciar Su Ser Y yo Quiero Decirle Si usted Tiene Ser De Dios Usted Tiene Que Venir A Las Aguas De Reposo Cuando Jesús Pidió De Beber A La Samaritana Y La Samaritana Le Decía Pero Porque Tú Me Pides A Mi Agua Y Le Decía Mira El Agua Que Tú Me Das Me Puede Saciar La Sed Pero Me Puede Volver A Dar Sed Pero El Agua Que Yo Les Daré Escúchame El Agua Que Yo Les Daré El Que Bebiere De Esta Agua No Tendrá Ser Jamás Cuando Tú Te Acercas A Las Aguas Correctas Cuando Tú Vienes A La Fuente Correcta No Tendrás Ser Jamás Las Aguas De Reposo Son Aguas Vivas Es Jesús Mismo Es La Presencia De Dios Es El Espíritu Santo Por eso Jesús Dijo Ven y Bebe De Esta Agua Y Verás Jamás Volverás A Tener Sed Amén Él va a Suprir Toda Tu Necesidad Él Todos Aquellos Huecos Que Has Querido Llenar Con Cosas Materiales Con Cosas Del Mundo Él Te Dice Solamente Dale Paso Solamente Dame Paso Yo voy A llenar Tu Vida Pero Algo Más Hermanos Hermoso Que Encontré Es Que El Pastor De Ovejas Busca Aguas De Reposo Para Darles De Beber Pero También Para Sanar Sus Heridas Para Curarlas Si Tú Vienes Hoy A las Aguas De Reposo Él Va A Curar Tus Heridas Él Te Va A Curar Él Va A Lavar Tus Heridas Y Te Va A Curar Hay Muchas Personas Aquí Que Necesitan Entregar Sus Pecado A Dios Traen Heridas Por Consecuencia De Su Pecado Pero Dice Zacarías 13 1 En Aquel Día Y Yo Quiero Declarar Que Ese Día Es Hoy Hermanos En Aquel Día Se Abrirá Una Fuente Para Lavar El Pecado Para Lavar Del Pecado Y De La Impureza A La Casa Real De David Hoy Dios Quiere Lavarte Para Que Comiences Bien El Año Quiere Lavarte De Toda Impureza Quiere Lavarte De Todo Pecado Quiere Quitar De Tu Vida Todo Lo Que Está Estorbando Porque Él Te Quiere Bendecir Jehová Es Tu Pastor Jehová Es Tu Pastor Nada Te Faltará Junto A Aguas De Reposo Él Te Pastoreará Pero Tiene Que Comenzar Con Una Decisión Porque No Tomas Hoy La Decisión Que Te Parece Vivir Un Año Diferente Que Te Parece Vivir Un Año Diferente Yo Pregunto Cuántos Quisieran Vivir Un Año Diferente Un Año Mejor Tiene Que Tomar La Decisión De Venir A Dios Y Decirle Jehová Sé Mi Pastor Sé Mi Pastor Si Usted Nunca Le Ha Abierto Su Corazón A Cristo Este Puede Ser El Momento Si Aquí Hay Gente Que Nos Visita Por Primera Vez Yo No Les Conozco Pero A lo Mejor Estás Aquí Solamente Para Eso Para Que Rindas Tu Vida Cristo Y Comiences A Dejar Que Él Te Pastore Y Empiezas A Recibir Todas Las Bendiciones Y Todos Los Beneficios De Estar Junto A Las Aguas De Reposo Yo Quisiera Invitarles A Ponerse De Pie Por Favor Pónganse De Pie Todos Todos Y Si Alguno De Ustedes Nunca Nunca Recibido A Jesús En Su Corazón Haga Esta Oración Por Favor Dígale Señor Jesús Hoy Te Recibo En Mi Corazón Sé Mi Señor Sé Mi Salvador Yo Te Recibo Como Mi Salvador En Esta Hora Quiero Que Seas Mi Pastor Quiero Que Me Cuides Quiero Que Me Guíes Quiero Que Suplas Toda Mi Necesidad Quiero Aprender Habitar En Aguas De Reposo Junto A Aguas De Reposo En Donde Venga La Tranquilidad El Sosiego La Calma La Paz La Despreocupación En El Nombre De Jesús Si Usted Ha Hecho Esta Oración Por Primera Vez Hoy Le Felicito Usted Ha Recibido A Jesús Ahora Usted Es Parte De La Familia De Dios Va A Comenzar A Ver Sus Bendiciones Pero Quiero Orar También Por Todos Aquellos Que Por Todos Aquellos Que Se Han Alejado Dios Me Mostraba Que De Alguna Manera Aunque Somos Cristianos Podemos Alejarnos De Dios Podemos Empezar A Caminar Como Independientes De Dios Cuando Uno Dice Jehová Es Mi Pastor Es Porque Permites Que Él Te Guíe Es Porque Permites Que Él Te Lleve En Su Mano Si Tú Sientes Que Te Has Alejado Este Puede Ser El Momento Cierra Tus Ojos Toda La Congregación Con Sus Ojos Cerrados Y Dígale Señor Aquí Estoy Aquí Está Mi Vida Porque No Levante Sus Manos Sea Libre Y Dígale Señor Aquí Estoy Te Entrego Mi Vida Señor Yo Sé Que Un Día Abrí Mi Corazón A Ti Pero He Caminado Más De Acuerdo A Mi Voluntad Que A La Tuya Hoy Te Entrego Mi Vida Señor Sé Mi Pastor Sé Mi Pastor Y Ayúdame Enseñame Cómo Morar Y Cómo Caminar Junto A Aguas De Reposo Y En El Nombre De Jesús Yo Declaro En Esta Hora Que Tú Comienzas Este Año Con Una Actitud Diferente Que Tú Comienzas Este Año Tomado De La Mano De Dios Tomado De Jehová Tu Pastor Y Confías Que Nada Te Faltará Y Que En Aguas De Reposo Él Te Pastorea Y Viene La Tranquilidad En El Nombre De Jesús Así Con Sus Ojos Cerrados Reciba Reciba Paz Todo Temor Se Va En El Nombre De Jesús Yo Reprendo Todo Temor En Esta Hora Reprendo Toda Incertidumbre En Esta Hora En El Nombre De Jesús Y Declaro Que Comenzamos Un Año Tomados De Tu Mano Señor Vuelve La Visión Vuelve La Visión De Lo Que Quieres De Cada Uno Padre En El Nombre De Jesús Y Recuperas Recuperas Lo En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús